Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos disfrutando de buena música en el Teatro Independencia, así que nos vamos a ir acercando así despacito, porque en realidad les vamos a contar que hay un mendocino que por primera vez en la historia de Argentina tocó dentro de una mina de oro, esto es, en la provincia de San Luis. Había sido invitado a la presentación de unos libros y finalmente terminó tocando para mí. Me voy a acercar así, vamos a disfrutar un ratito de él y ahí te cuento. ¡Bravo, bravo, bravo! ¿Cómo estás, Miguel Ángel? ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la visita y buen día a toda la teleaudiencia. Bueno, veníamos acá al Teatro Independencia porque hiciste historia en Argentina. Contanos qué significó esto de tocar dentro de una mina de oro y contar un poquito también de tu trayectoria, por qué se te ocurrió esto. Bueno, yo soy integrante de la Filarmónica de Mendoza hace ya más de 30 años y soy el fundador del Cuarteto de Cuerdas Ludwig, que cumplo 25 años este año. Y bueno, la invitación surge por la licenciada Rosana Honorato, que es historiadora y ella siempre conjuga la literatura con la música de presentación de libros y música. Yo ya lo he hecho con ella. Y bueno, surgió la posibilidad de ir a San Luis a presentar unos libros. Y bueno, los libros son pioneros del doctor Elías Markin y Morfología del Español, del lenguaje español, de la magíster Diana Tamola. ¿Y surgió la invitación para tocar en una mina de oro? Claro, porque bueno, también hay otra historia que Elías es historiador, y bueno, habla mucho de Sobremonte, que fue el fundador de la Carolina. Entonces... Y la mina de oro está en la Carolina, ahí en San Luis. Exacto. Entonces, me dice Rosana, hay posibilidades de ir a la Carolina y visitar la mina. Entonces, yo le dije, genial, le digo, pero yo voy si toco adentro de la mina. Entonces la puse en un aprieto ella, entonces tuvo que seguir gestionando un montón de cosas, notas y demás, a turismo de San Luis, al intendente, a la empresa de turismo que tiene la concesión de las visitas guiadas ahí a la mina. El tema de la acústica, porque también era un riesgo, decías, bueno, voy a tocar un lugar que nadie había tocado y no sabías cómo iba a sonar. Yo tenía toda la fe que, y bueno, fue muy positiva la acústica, porque hay agua por las vertientes de la montaña, del cerro, entonces el agua ayuda muchísimo y el silencio que se experimenta ahí es único. La vivencia fue única realmente y bueno, la gente, muchos lloraban las lágrimas cuando empecé a tocar y me agradecieron muchísimo después de que salimos, terminamos la excursión y demás. Me agradecieron por una vivencia fantástica. ¿Y había turistas, gente de qué lugares? La verdad que por lo que vi eran de Argentina, de diferentes lugares de Argentina. Es un pueblo que fue declarado uno de los más pintorescos del mundo, junto con otros pueblos, la Carolina. Y bueno, tiene esa mina en donde hacen visitas guiadas, hacen como tres o cuatro visitas al día, y de hecho, ese día que fuimos nosotros, suspendieron las visitas e hicieron solamente las visitas en donde participaba yo para tocar. Y al lado de la mina está el Museo de la Poesía, que es un lugar muy lindo, y también están los restos de la Finur. Y bueno, atrás de los restos de la Finur, donde está toda su tumba, digamos, de alguna manera, simbolizada, ya están los restos ahí. Pero también hay un laberinto de piedras, más que nada por Borges, tenían mucha afinidad con Borges. ¿Por qué la pasión por el violín? ¿Sos licenciado en violín, egresado de la Uncuyo? ¿Por qué esta pasión? Sí, yo toco el violín desde muy chico, de los cinco años. Bueno, egresé ahí de la Facultad de Artes, como licenciado en violín. Hay diferentes carreras. Y bueno, eso se lleva adentro, la verdad. Inclusive, cuando Rosana me dijo que sí, que podía tocar dentro de la mina, después de todas las gestiones que había hecho, que la autorizaban, a mí me vino de tocar Oblivion, que es una obra de Piazzolla muy linda. ¿Y eso tocaste? Eso toqué. A ver, tocame un poquito. ¿Podemos hacer algo así rápido? Bueno, pues sí, tengo la pista, y puedo hacerlo con pista después, si quieren. Es un movimiento lento. Por favor, me pareció como... Ahora lo hacemos completo. Bueno, dale. Va a quedar muy lindo. Lo que pasa es que yo por los tiempos... Bueno, toqué una mina de oro. ¿Y dónde querés tocar ahora? ¿Qué serían los próximos? No, bueno... ¿Qué se te ocurra así como lo...? Eso, bueno, se lo debo todo a Rosana, que me llevó a San Luis y me tiró eso de la Carolina. Y bueno, yo avancé y le dije, bueno, toco en la mina, ¿no? Porque visité tiempo atrás la caverna de las brujas y dije, qué lindo poder tocar acá. No pudo ser porque ni llevé el violín, ni se me ocurrió nada. Entonces quedó algo ahí de tocar en un lugar así, ¿no? Y aparte, bueno, que no todos lo hacen. Entonces, quise hacerlo y, bueno, pasar un poco a la historia tanto a la Carolina, ahí en el pueblo de San Luis, como también Mendoza, porque Mendoza pasa a tener un músico de su filarmónica en ser el primero en Argentina, sin lugar a dudas. A tocar en un lugar así. Y, bueno, hay que ver en muchos otros países también. Ahora nos tocás un poquito de lo que quieras. Así te disfrutamos un ratito acá en vivo. Ahí ponemos, así queda mejor representado, lo que es este Oblivion, ¿no? Esto fue exactamente lo que hiciste ahí, adentro de la... Exactamente, una obra de Piazzolla. Y tiene otro toque, no es como... Porque con el silencio, me imagino, de ese momento, es como que te transporta. Porque, ¿qué sentiste en el momento? ¿Cuál que...? Bueno, Bidion habla un poco de eso, del limbo. Esta obra. Por eso, bueno, se me vino a mí tocar eso y, bueno, ahí fuimos. Te disfrutamos. ¡Gracias! 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 Nosotros vamos cerrando, ya nos vamos a estar despidiendo y los dejamos con esta música y así terminamos nuestra salida acá del Teatro Independencia. Qué lindo escucharlo, sobre todas las cosas. Y uno lo ve y dice, mirá qué bonito, cómo suena, cómo no aprendí a tocar el violín. Pero no es tan fácil como parece, ¿eh? Es mucho más complejo. Dale nuestro saludo, la verdad que es muy linda la historia. Es un pueblo muy bonito, la Carolina, allí en San Luis. Y lo que ha logrado Miguel Ángel, digo, este hecho prácticamente inédito, seguramente es muy agradable. Marcela, dale nuestro saludo a Miguel Ángel. Muy amables los dos y gracias por el móvil. De esa imagen...